Bueno, muy bien. Daílo Zavala. Bueno, hablaban de crímenes perfectos recién. Y si lo sumamos a Nisman, en crímenes perfectos, digo, si fue un crimen, fue perfecto, porque... Está tan desdibujada. Además, viste las imágenes que se vieron de todas las personas que entraron a los 10 minutos que... Bueno, la gente, las autoridades comiendo en la escena del crimen, recién lo escuchaba al especialista y decía, bueno, claro, cuántas veces se arruinan las escenas del crimen por gente que no tendría que estar ahí o gente que sí tendría que estar, pero haciendo otra cosa, ¿no? Y también dijo otra cosa importante, no existe el crimen perfecto, sino la mala investigación o la investigación deficiente. Bueno, sí. Y esto nos lleva directamente a nuestro tema que es la AMIA, el atentado, 22 años, y una historia de encubrimientos. Un encubrimiento del Estado, que es más grave aún, porque han pasado muchos gobiernos, y en un ratito lo vamos a repasar con placas, pero siempre ha habido retrocesos. Algún pequeño paso y dos hacia atrás. Y por eso nos pareció interesante, y además en un contexto complicado en tema atentado, ¿no? Lo hablamos y lo vamos a compartir en este primer testimonio de nuestros entrevistados, a quienes agradecemos que nos visitaron esta semana, Oscar Sandler y René Gave, los dos referentes de la comunidad israelita de aquí, de nuestra ciudad, que lo analizan también desde este contexto internacional golpeado por los atentados y golpeado por el terrorismo. Veía hace un ratito en redes sociales también mucha preocupación por lo que se viene en los Juegos Olímpicos, una banda que fue desbaratada esta tarde en Brasil, con también indicios de que podían cometer algún atentado en los Juegos Olímpicos. Ya casi va de más policías que atletas en Río Janeiro. Es probable, es probable porque el contexto es preocupante. Bueno, nosotros también tuvimos nuestro atentado hace 22 años y aún no tiene una resolución. Vamos a compartir el testimonio de René Gave y Oscar Sandler, directivos referentes de la Asociación Israelita de Trelew. Como comunidad estamos realmente doloridos, muy doloridos. Es que esto no solamente afecta a la comunidad judía, sino también a todos los argentinos. Y bueno, por un lado, el atentado en sí, los atentados tanto en la AMIA como en la Embajada de Israel, bueno, toda la impunidad que estaba ahí, que ojalá que en algún momento todo esto, viste, haya algo que salga a la luz, ¿sí? Así que bueno, desgraciadamente estamos ante una guerra, por decir así, difícil de dilucidar, que no hay herramientas en el mundo, considero, como para poder de alguna forma llegar a ponerle fin a toda esta circunstancia. ¿Cuál es el sentimiento cuando van pasando los años y no solo no hay una resolución, sino que tampoco hay avances en la investigación? ¿Qué se siente? Bueno, lógicamente se siente una impunidad, es terrible lo que uno siente. Y bueno, es el deseo, ahora con el cambio, por ejemplo, de la justicia independiente, quizás haya avances, pero después de tantos, pero tantos años, a veces uno se pone en duda, ¿sí? Realmente hasta dónde va a avanzar y ojalá que ya se haga justicia en algún momento. Esta situación que nosotros vivimos ahora y hace 22 años que se viene pidiendo justamente justicia, en función de que han pasado diferentes gobiernos y hemos tenido hasta pretender, el país firmar un acuerdo con los que se suponían autores intelectuales del atentado en la AMIA y tal vez en la Embajada de Israel, pero para nosotros el contexto internacional siempre vuelve a dar temor, porque ya nos pasó dos veces y por qué no una tercera. Ahora, si bien es cierto que sería un pesimismo muy grande de mi parte pretender que esto vuelva a pasar, porque nadie lo quiere, como decía Oscar, pero estamos expuestos, como cualquier parte del mundo, a que vuelvan a ocurrir estas cosas. Ahora, a veces se hace la distinción entre gobierno y Estado, ¿no? Porque se dice, bueno, el gobierno es gobierno, los medios son del Estado, y se hace esa distinción. En este caso el encubrimiento en Argentina, pareciera ser que es del Estado, no del gobierno, porque fueron todos los gobiernos los que fueron colaborativos en el hecho de que no avance la investigación, ¿no? Y fíjate que fueron 22 años, o son 22 años, se han cumplido, y hubo gobiernos de diferentes colores políticos, si lo queremos llamar así, y voluntad política, evidentemente, que no ha habido en ninguno, porque teniendo pruebas bastante concretas en su momento, se siguieron tapando y los que aparentemente eran autores materiales, están todos en libertad, cumpliendo y caminando por la calle como si nada hubiera pasado. Y volvemos a mantener, lamentablemente, el caso del fiscal Nisman, de un año y medio de su muerte, que también estaba buscando la verdad y denunciando el pacto con Irán, y apareció muerto, y hace un año y medio que se están dilucidando las causas y las querellas y los imputados y los imputados, y eso es justamente lo que está pasando a nivel de la investigación de todo hecho criminal. Hay una unidad de investigación a nivel nacional y el máximo responsable de esa unidad es un chubutense, Mario Sima de Villa. ¿Han tenido contacto con él? ¿Saben algo del trabajo que está realizando? No, no sé, no contacto directo, no hemos tenido, por lo menos Oscar y yo no lo hemos tenido, hemos leído la publicación que salió el lunes en un medio de difusión masiva, que se está trabajando en eso, él comprometió obviamente su responsabilidad en esto, y bregamos para que más allá de que sea chubutense, es una persona con conocimiento y estará muy bien informado de la causa, y hay mucho para leer al respecto y hay mucho para hacer, evidentemente hay cosas que no se han hecho y si se hicieron, bueno, habrá que hacerla de nuevo, lamentablemente lo perdido, perdido, pero hay que lograr encontrar la causa, la causa ya se sabe, pero los culpables específicos. Del presente al pasado, ¿no? Una mezcla. A mí me parece que el doctor Gave muchas cosas nos quiso decir del chubutense que está manejando la investigación. Bueno, dijo más afuera, dijo más con la cámara apagada que con la cámara encendida y lo respetaba, ¿no? Como que lo inhibió un poquito la cámara cuando lo respetaba, ¿no? Sí, sí, pero lo cierto es que se mostró también un poco sorprendido por no haber tenido un contacto, claro, porque hay que ponerlo en el contexto, hoy Mario Simadevilla, el chubutense, es el titular de la unidad de investigación de AMIA, quizás una de las reparticiones oficiales más importantes, por lo menos para el futuro, para ver si la causa de la AMIA avanza o no, digo, mucho tendrá que ver con el trabajo que haga Simadevilla. Fue nombrado directamente por Macri. Directamente por Macri y todavía no ha tenido contacto con, por lo menos, la comunidad judía de aquí, de nuestra ciudad y de nuestra región. Y hablando del doctor Renegas, a ver, tiene una historia que es realmente estremecedora. Da escalofrío, ¿no? Da escalofrío. A él todavía le da escalofrío, creo. Bueno, así va a arrancar su testimonio, porque cuando él cuenta hoy que estuvo a minutos, a metros, a nada, de haber estado en la mutual cuando se dio la explosión, todavía tiene la piel de gallina. Porque, claro, una cuestión de casualidad hizo que Renegas no esté en la AMIA en la explosión. ¿Tenía una entrevista programada? Tenía una entrevista programada al horario de la explosión. Se demoró, bueno, que lo cuente el mejor. Exactamente. Vamos. Yo estaba en Buenos Aires. El viernes había estado en la AMIA, había tenido una reunión, como dijo Oscar, de las tantas que teníamos periódicamente, y había estado con el director de Comunidades del Interior, y él quedó en facilitarme un material para un árbol genealógico que yo estaba intentando hacer. Y como me facilitó una parte de la fotocopia, me dice, bueno, el lunes vení y te doy la otra parte y seguimos charlando. Bueno, esas cosas que uno dice, bueno, sí, ningún problema. El lunes a la mañana me levanto, había pasado una mala noche, con mucho dolor de cabeza y demás, así que, bueno, me estaba bañando y siento una explosión, una explosión. No siento una explosión en Buenos Aires, no le llama nada la atención. Y dije, bueno, alguna construcción que explotó alguna caldera, así. Y mi cuñada llama por teléfono, porque sabía que yo iba a ir a la AMIA a esa hora, y llamó por teléfono y dice, no salgas, prende la televisión y fíjate lo que está pasando. Y bueno, miramos y dije, yo no, yo voy. Así que nos fuimos con mi señora y, bueno, era un caos absoluto. Todo lo que se vio por televisión era una cosa y verlo ahí, palparlo, lamentablemente un desorden total. Todo el mundo pedía cosas, reclamaba, daba órdenes, terrible. Y claro, uno se encuentra en el medio de la destrucción total. Y después, mirando las imágenes, a una de las chicas que sacan con pantalón azul, con un vaquero, con un pulo verrojo, era justamente Adriana, no me acuerdo el apellido, la secretaria, que tenía que estar en el lugar donde yo iba a estar, junto con ella y con el director en ese momento de las comunidades. Y bueno, tuvo la suerte que se salvó y el director de las comunidades no había llegado, así que también se salvó. Qué milagro, ¿no? Y todo eso te acerca más a la tragedia, ¿no? Y eso te acerca más a la tragedia y además nos encontramos con una señora de acá, de Trelew, que su cuñada trabajaba en la AMIA, que falleció, a la cual rindo un homenaje a Silvana Elguea. Lamentablemente la acompañamos al hospital de clínica, a verlos listados porque era un loquero, todo el mundo decía para un lado, para el otro, bueno, tratamos de contenerla. La verdad que sigo con escalofríos porque 22 años de recuerdo y todos los años es lo mismo. Es impresionante la historia. Y Entrelew también se vivió con fuerza, ¿no? Hubo una marcha muy importante, muy recordada. Entrelew hubo una movilización muy importante. Nosotros volvimos de Buenos Aires el martes y bueno, se armó casi, yo diría que espontáneamente. Ustedes pueden buscar las reseñas de esa semana. Y hubo una marcha muy interesante, muy importante, mucha afluencia, muchas colectividades acompañando. Todo el... Grande, la verdad que muy grande la solidaridad y que en aquel momento hubo y en forma permanente. Porque todos los años tenemos a alguien, así como ustedes, de alguna emisora radial, siempre hay alguna nota recordando el momento que sigue siendo doloroso para todos, como dijo Oscar, no solamente para la comunidad judía, para la comunidad en general, porque, bueno, son atentados terroristas que cada uno quiere tener el resultado concreto de lo que ocurrió. Bueno, tremendo el testimonio de René Gávez. Como dice él, de escalofrío, ¿no? Y claro. No se va a pliar nunca más de lo que es eso, ¿no? Tan cerquita de la casualidad. Un dolor de cabeza que lo hizo retrasar, porque a la hora que explotó él tenía que estar reunido. Sí, impresionante. La verdad que es una historia que a uno le da escalofrío pensarse e imaginarse tan cerca de la tragedia o del atentado más importante de la historia argentina. Vamos a compartir alguna información, algunos datos de este informe. 22 años, cada vez menos transparencia. Bien, una información de último momento dice que la Policía Federal Argentina comunica que con motivo del hecho ocurrido en la AMIA, Basterz 633, ante... 18 de 7 del 94, AMIA, 22 años. ¿Y por qué decimos cada vez menos transparencia, Carlos? Porque es lo que ha pasado. A medida que ha avanzado el tiempo, han quedado muchas incógnitas y muy pocas han sido esclarecidas. Fijate en unas claves. Fondo de inteligencia, ¿por qué marcamos esto? Siempre desde el principio se vinculó a la inteligencia, a los servicios de inteligencia con el atentado. De hecho, a partir de allí sale la figura de Carlos Telleldin. Telleldin fue... Está libre, claro. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a ver cómo está Carlos Telleldin. Telleldin que fue el entregador del vehículo, del coche bomba que se utilizó para la explosión en la AMIA. ¿Y por qué decíamos lo de los fondos de inteligencia? Porque a partir de allí es donde se financió, en muchos casos, el encubrimiento por parte del Estado y por parte de la investigación. Avancemos con las placas y vamos a entender un poquito más de qué hablamos. Fijate, y la placa sería dos. 2005. ¿Y por qué decíamos esto de los retrocesos y de la deuda del Estado? En 2005 una promesa incumplida. ¿Por qué? Porque el gobierno va en el 2005 con los familiares de las víctimas, va a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y le dice, señores, a partir de ahora nosotros vamos a desclasificar y vamos a pedir que haya un rendimiento de los gastos reservados de las agencias de inteligencia y de los servicios de inteligencia en Argentina. Vamos a pedir que cada peso que se gaste se rinda y haya una respuesta. ¿Por qué? Porque, claro, los servicios de inteligencia, al tener manejo discrecional y no tener que rendir el dinero, podían hacer este tipo de operaciones y estar sin dar respuestas a nivel oficial. Volvamos a la placa, por favor. Porque esa promesa del 2005, recién en el 2015, se hizo efectiva cuando se firmó el decreto que permitía de alguna manera desclasificar aquellos recordados cambios en los servicios de inteligencia y todo a partir de la muerte de Nisman, porque si no, tampoco hubiera pasado nada. Y en el 2016, volvemos a foja cero. ¿Por qué volvemos a foja cero? Porque en un decreto del gobierno de Mauricio Macri, hace poco tiempo, se vuelve a clasificar el rendimiento de gastos de las agencias de inteligencia. ¿Por qué? Porque se entiende que puede generar algún perjuicio y que se está trabajando en una forma de rendimiento, pero vuelve a eliminar la obligación de dar respuestas sobre los fondos. O sea, al día de hoy, al 2016, igual que en 1994, los servicios de inteligencia pueden hacer cualquier cosa con el dinero, fortunas que manejan, y no le tienen que dar explicaciones a nadie. Esta es una de las deudas que queda, ¿no? Y es algo de lo que los familiares de las víctimas siempre piden. ¿Por qué no se hizo nada respecto a eso? ¿Por qué no se piden explicaciones, Carlos? Bien. Te decía hoy que tenía... Tengo una sorpresita yo también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Me dejás? Mostrártela. Mirá, vos mencionaste a Carlos Telleldin. Sí. Mirá. Fijate, Carlos Telleldin. Este hombre... Tranquilísimo el hombre, ¿no? En ese descapotable... Me la ocupé. Mirá qué bien que la pasa. El entregador del coche bombas. ¿Qué hacía? Reducía autos robados y los entregaba. Y fue acusado, fue sospechado por pruebas, porque hoy hablábamos de pruebas científicas. Bueno, el motor de la camioneta que explotó el número de serie vinculaba el hecho a Telleldin. Así la policía se cuenta que él había entregado la camioneta. ¿Qué pasó con este hombre? Esta foto es del 2012. Recién a fines del año pasado se inició un nuevo juicio oral contra Telleldin a partir de nuevas pruebas que aparecieron. Pero desde el 2012 que fue liberado hasta ahora, así está Telleldin, que se comprobó que además recibía pagos de 200 mil dólares. Cuotas que desde la SIDE se le depositaron a la cuenta de su mujer por 200 mil dólares para, por supuesto, no declarar todo lo que debe saber, ¿no? Claro, qué cosa extraña. Y anduvo haciendo un recorrido, una gira por los medios hace muy poco. Sí, claro, cuando se conoció la noticia de que se le iniciaba nuevamente un juicio oral y volvía la justicia a la carga. Y pregonando su inocencia por absoluta y totalmente, ¿no? Sí, 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 él afirma, aunque las pruebas dan la contraria. Y tenemos una plaquita más, ¿no?, para compartir respecto a esta situación y el polémico memorándum, un capítulo que no queríamos dejar de destacar. ¿Por qué? Para entender rápidamente el memorándum. ¿Qué implicaba el memorándum que el gobierno de Cristina Fernández quería firmar con Irán? Que una comisión de juristas internacionales, entre los que por supuesto iba a haber gente que representaba a los iraníes, acusados de ser los verdaderos responsables de esto, podían acceder a pruebas y a documentos clasificados. Identidades, documentos, fondos, a todo lo que no pudieron acceder las víctimas de los familiares, los familiares de las víctimas, perdón, a todo lo que no pudieron acceder por estar clasificados, esta comisión iba a poder acceder. ¿Qué significa esto? Que el gobierno iraní, por ejemplo, iba a poder enterarse de cosas que podían ser fundamentales para la investigación en el futuro, porque no iban a tener ningún reparo en acceder a la información que quisieran. Por esto, los familiares pusieron el grito en el cielo para impedir ese memorándum. Bueno, y yo tengo una sorpresita desagradable. Algunas declaraciones que se hicieron respecto a esto, mezclando todo, ¿no? Y creo que olvidándose de lo principal que tiene, a pesar de que han pasado 22 años, el dolor de los familiares de las víctimas. Hay personas que han perdido a toda su familia. Hay una mujer que perdió a su marido y sus hijos en ese atentado. Creo que lo que le quede de vida va a estar llorando esas muertes. Sí, con impotencia, ¿no? Porque sabe que el Estado no hizo nada. Y además la manera en que perdieron la vida, ¿no? Hay alguien que hizo estas declaraciones. Vamos a ver si Leonel las tiene y las podemos poner al aire. Un adiós con pestañas. La AMIA y la AMIA son dos instituciones que se han convertido en una especie de nido político del PRO. Y que hace muchísimo tiempo están en línea con sectores de la sociedad de la derecha que son los que terminaron entrando nazis en la Casa Rosada. Esto es lo que le ha pasado a los que se convirtieron en diputados después de haber sido aparentes luchadores por la causa judía. Esto es lo que ocurre con la fuerte inclinación que han tenido a la protección hasta de figuras que participaron del encubrimiento o que son sospechosas de haber participado del encubrimiento. Esto es lo que ocurre en la AMIA, en la DAIA, con el apoyo que han dado a sectores políticos que designaron alfino palacios en la policía metropolitana, el primer jefe de la policía metropolitana. Y lo defendieron a capa y espada. Y lo han defendido también cuando se supo que estaba haciendo escuchas contra integrantes de la comunidad judía que eran familiares de víctimas de la AMIA. Vamos a estar con la sirena. Les vamos a contar lo que veamos por televisión del acto. Macri va, al final lo convencieron porque no quería ir. Le teme un poco a la multitud. Él es el fino palacios, de alguna manera. Y sabe que alguno se lo puede reprochar a la pasada. Pero le dijeron, ¿cómo no vas a ir? En este momento, ¿cómo no vas a ir? Con lo que esta gente, la de DAIA y AMIA, te ha apoyado. Bueno, para mí, yo no voy a ponerme a discutir con un peso pesado como ni Víctor Hugo Morales que no va a dormir esta noche porque le dijeron de Guajardo y con lo que dijo. Pero me parece que mezcló todo. Sí, bueno, es que es lo que ha pasado. Y lo mezcló mal. Un tipo que en Montevideo, según constan las pruebas y la fotografía, acostumbraba a cenar con los militares de turno que estaban en el poder en el Uruguay. El pueblo uruguayo es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de estar muchas veces y es maravilloso. Pero me parece que no nos mandaron lo mejor, creo. Y un hombre que se hizo famoso a partir del barrilete cósmico, del ta-ta-ta-ta que quiso imponer acá y no pudo. Una cosa de los uruguayos. Es como el che nuestro, tamo, tamo, ta. Después el barrilete cósmico y genio, 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 genio. Pero me parece que ahí quedó. Y que ahora se ha convertido en un militante político. Y me parece que estas cosas no le hacen nada bien. Podés tener el pensamiento político que quieras. Pero creo que con esto no se juega de ninguna manera. Esto es lo que ha pasado en los últimos años. La AMIA y la investigación ha sido oscurecida y ha sido entorpecida por la política. Eso es lo que pasó. La política, de alguna manera, se metió en el camino de la justicia y no dejó que avanzara la investigación. Esto es lo que pasó. Se politizó la investigación. Se politizó un atentado y se politizaron 85 muertes. Y se sigue politizando. El resultado, 22 años de impunidad. Gracias, Darío. Hasta luego. Hacemos la pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.